Si tú no estás conmigo ¿Para qué vivir si ya no vas conmigo para qué seguir? Sin ti soy presa fácil para el enemigo Si tu poder mi Dios no va conmigo Sin ti la vida no tiene ningún valor Sin ti mis días son grises, no brilla el sol Sin ti no hay primavera, las naves no cantan Las flores en los campos pierden su color Te necesito por ser Sin ti no hay feliz, quizás porque tú eres mi alegría Sin ti no hay feliz, quizás por ser Te necesito en mi vida Sin ti yo no sé vivir, mi Señor, mi Dios Sin ti no quiero la vida Te necesito en mi vida Lámpara a luz de mi vida Sin ti todo es soledad Sin ti no hay felicidad Porque tú eres mi alegría Sin ti no hay feliz, quizás por ser Sin ti no hay feliz, quizás por ser